Muy buenos días queridos hermanos hermanas hoy miércoles 7 pues ayer perdón queridos maestros ayer me olvidé felicitarles agradecerles porque gracias a ustedes hemos aprendido mucho por su paciencia por tanta bondad que ustedes manifiestan llegado al momento tan bellos recuerdos de nuestros profesores y nuestros maestros de verdad felicidades y Dios siempre los bendiga por el día de ayer 6 de junio pues ahora queridos hermanos hoy miércoles 7 el evangelio está tomado de Marcos 12 18 al 27 ahora es tanta la estructura la institución de la maldad ahora van otros grupos a zarandear a Jesús el día de ayer eran pues los herodianos junto con los fariseos ahora van a ir los saduceos toda una conspiración porque él tocó la raíz del mal se estrelló contra el templo contra el templo que era casa de oración y lo convirtieron en casa de ladrones ese fue el corazón de la discordia pues ahora vienen los saduceos y con una con una falsedad y con una tontera absoluta le van a proponer un caso para que les hable de la resurrección simplemente era como que de nuevo hacerle pisar el palito hacerle quedar mal dicen ellos maestro Moisés nos ha ordenado lo siguiente una historia donde una mujer se casa con un hermano mayor pero sin darle hijos muere pues y hasta llegar al séptimo hermano se no no con ninguno pudo tener ningún hijo y se casa con los siete hermanos pues esto se llamaba el culto del levirato algo así donde podían casarse los hermanos para como que salvar que se yo pues la para salvar lo que no pudieron los demás hermanos por decirlo pues ahí el señor va a responder y va a ser un poco duro el señor no será que ustedes están equivocados por no comprender las escrituras ni el poder de dios o sea de dónde han sacado eso cómo es esto en el levítico dice que si una mujer que dio viuda el hermano puede puede casarse y etcétera pues desde dónde han sacado y aquí aquí viene la cuestión que muchos nosotros mis hermanos incluso cristianos después de dos mil años todavía no hemos entendido pensamos que la otra vida es continuación de esta vida aunque vulgarmente y en forma de bromas dice si yo me voy a ir al cielo padre yo no quiero saber nada de mi mujer algunos dicen así pues para que ustedes sepan lo que el señor quiere decir es que que no es una continuación que no pensaban claro los saduceos no creían en la resurrección los saduceos sólo tomaban los cinco primeros libros de la de la biblia del antiguo testamento los saduceos negaban ángeles negaban vida eterna para ellos esta vida era suficiente pero esto de preguntar sobre la resurrección si era simplemente era como dijimos hacerle pisar el palito ya no seremos tal cual está diciendo el señor dice serén seremos como ángeles en el cielo y con respecto a la resurrección de los muertos no han leído en el libro de moisés en el pasaje de la zarza en lo que dios le dijo yo soy dios de abraham de isaac y de jacob no un dios de muertos sino vivientes ustedes están están en un grave error por eso mis queridos hermanos debemos entender que la resurrección no es una continuación de esta vida seremos estaremos en una etapa esa es la esperanza que nos mueven estaremos en una etapa gloriosa en una etapa de éxtasis en una etapa pero de plena felicidad donde no va a haber dolor ni enfermedad donde no necesitas estar ya con alguien ni con algo ni amar a nadie ni a nadie eso es para esta vida allá estarás estaciado viendo al señor serán seremos como ángeles puros esa es la concepción cristiana no lo sé del budismo yo no sé del hinduismo no sé de tantas cosas de la reencarnación etcétera eso se lo dejamos pero nuestra fe católica lo dice el magisterio lo dice el catecismo lo dice el concilio que nosotros esta iglesia peregrina un día llegará a la iglesia trinfante y hay otra iglesia claro que por las malas acciones está en una iglesia purgante pero nosotros tenemos una dirección clara que un día llegaremos glorificados ya no con un cuerpo achacoso mortal sino un cuerpo resucitado por eso Dios es un Dios de vivos y Jesús dice también a la samaritana mejor dicho a Marta le dice yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí vivirá para siempre esa es la esperanza que Dios nos bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén